Bueno, pues con este paso doble de las Islas Canarias le queremos dar la bienvenida a nuestro primer invitado que, vamos, es... Bueno, yo soy fan primeramente de él, eso lo tengo que decir porque es un novelista, periodista e inventor español autor de más de 100 libros, o sea, ahí digo nada Uno de los autores contemporáneos más leídos en España y en el mundo Alberto Vázquez Figueroa, buenas noches, feliz año nuevo Feliz año nuevo, a veces mejor que el pasado, que era un desastre Querido hermano, ¿cómo estás? Procurando cuidarme del maldito bicho ese Ahí, ahí, así me gusta, pero por lo demás en primerísima línea, ¿verdad? Bueno, sí, dentro de lo que cabe ya, la verdad Tú ten en cuenta que tú no tienes años, tú nada más que tienes experiencias Años no existen para mi querido amigo Alberto Vázquez Figueroa Bueno, vamos a ver si podemos resolver un problema de retorno que tenemos ahora mismo A ver si David nos puede echar una mano en lo que yo voy a decir de don Alberto Vázquez Figueroa Que, lógicamente, nos ha traído un montón de libros Número 90, ya con eso te digo bastante Más de 100 libros, más de 100 Bueno, ya te lo digo yo Yo 90 sí, firmo Hombre, pues te digo yo que don Alberto Vázquez Figueroa es un novelista maravilloso Que además inventó un sistema para potabilizar el agua del mar por presión Pues que genera a la vez energía eléctrica Además, eso es una de las cosas que yo creo que hemos hablado con él Y sobre todo, esa manera de inventar Y esa, es que es espectacular este señor Yo lo que no sé es cómo no ha hecho muchísimas más cosas Más inventos, ¿no? Porque le daría muchísimas facilidades al gobierno Aunque yo no sé si este gobierno realmente Atiende a los consejos que se le dicen, ¿no? Bueno, y sobre todo de un don Alberto Vázquez Figueroa Que sería maravilloso que en algún momento le escucharan, ¿no? Porque además fue profesor de submarinismo Le podría dar muchísimo a este arte que tienen los ministros y los presidentes En este caso de hacer Pero, don Alberto, a ver si le tenemos por aquí ¿Está don Alberto ahí o no? Es que yo creo que tenía un problema de retorno con un teléfono Y a lo mejor es por eso, por lo que... Pero, oye, cuéntame, ¿por qué has puesto lo de Islas Canarias? Hombre, porque él es de Tenerife, ¿te parece poco? Claro, Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Muy bien Figúrate, ama su tierra como no te puedes imaginar Vamos a ver si... Bueno, ama su tierra, pero además te digo una cosa Yo que he estado leyendo algunas series y algunos libros de él La obra que más me ha gustado ha sido la de Tuareg Que además la portada es maravillosa ¿Vale? El último Tuareg Maravillosa, ¿por qué? Pues porque habla además de cuáles son sus experiencias vividas Así que que nos cuente ahora mismo, don Alberto Si no lo hemos perdido en este desierto que tenemos Perdido no está, que no, don Alberto No, esto es verdad, lo que pasa es que había un retorno ya Claro Pero a mí me hubiera gustado... A mí me hubiera gustado retornar Claro A los cuarenta años Bueno, pero vamos a ver ¿Qué haríamos sin Alberto Vázquez Figueroa? No, sería el mismo pero jovencito Bueno, sí, claro Pero es que no nos hubiésemos llevado por delante Pues el sueño de Texas Ni el ébano, ni Tuareg Que le estaba comentando Álvaro Luis Ni año de fuego Ni tantas y tantas y tantas Y la del perro, hermano Sí, sí, la del perro Bueno, ya las había escrito yo A los cuarenta Ébano, Tuareg Por eso digo, para que vamos a A volver a ese tiempo Si es que La sabiduría la tiene ya A mí me gustaría volver Aunque no hubiera Aunque no hubiera escrito su libro Anda Oye, Alberto Dile a la familia Porque la princesa Mientras que tú estabas Ahí arrinconado Como si fuera en un ring Y te dábamos Una toalla, agua, de todo Para que volvieras con nosotros Y con toda la familia Al final En el año de los dos patitos Como es este El 22 famoso Y que espero y deseo Sea para ti Para la jefa tuya Para todos los que nos escuchan En fin Un año Muy agradable Y que podamos Algún día Antes de que termine Enero Que nos dieran la noticia Señores A la calle Y a vivir Como se vivía Pues en el 19 O en el 18 O en el 17 ¿Te acuerdas, Gemma? Pues sí Sí que me acuerdo De hecho yo tengo El libro de 100 años después De don Alberto Y habla muy bien De los 100 años después De la epidemia De la gripe española Que mató a muchísimos Millones de personas Y que ahora Pues sufrimos una pandemia Que ha desembocado En una crisis global ¿No? Es un caos Es un caos De hecho ¿No, Alberto? Bueno En aquel tiempo Fue casi peor Hubo mucho más muertos Claro Y aparte de todo No contábamos Con los mismos recursos Entiendo 80 millones de muertos Pero fue curioso La epidemia Cesó de improviso De la noche a la mañana Claro En todo el mundo Sin saber por qué Se fue La famosa gripe española Que no era española La gripe española Empezó en los Estados Unidos Empezó en Texas Lo que pasa Es que un soldado Que venía Del ejército americano Que venía Para la Primera guerra mundial Lo trajo Entonces Esa gripe Empezó En Europa Y España Como en aquel tiempo Era neutral Pues fue la única Que se atrevió A decir Que aparte De los muertos Y de las bombas Y de los cañones Y de los fusiles El problema Estaba En una gripe Peligrosísima Que moría Muchísima más gente De eso Que de los cañonazos Entonces Todo el mundo Empezó a decir La gripe De la que hablan Los españoles No era la gripe española Sino La gripe De la que hablan Los españoles Y ahí De ahí Degeneró En la gripe Española Pero los españoles Fueron los únicos Que no la sufrimos Es curioso Esa es la verdadera Historia De la gripe española Nunca fue española Era americana Pero tal y como cuenta En cien años después ¿Cree que ahora mismo Crees Alberto Porque hijo Ya es que Soy como si fuera Vamos Tu hermana Porque ya De tantas veces Que ha visitado Caliente y frío ¿Crees que Que el planeta Ahora mismo Vamos el planeta El mundo ¿No? No vamos a salir Mientras sigamos Presos del pánico Que es así como Estamos todo el día Presos del pánico De todas las noticias Que nos dan Bueno Las noticias Hacen que la gente Tenga más miedo Del que debería ser Pero usted ¿Qué ha vivido tanto? Y que ha sido picado Por una araña Y que ha sido picado Por tantas cosas Ya ha pasado por tanto O sea La voz de la experiencia Es la que nos convence En realidad ¿No? Mira A mí hace tiempo Cuando empezó todo esto Mucho antes Ya hace años Me vino En los laboratorios Pfeiffer A pedir A pagarme Para sacarme sangre Porque tú sabes Que a mí me había Mordido un murciélago Hematófago Exacto Por eso digo Y para ver Porque yo nunca Estaba enfermo Y yo realmente Nunca estoy enfermo Me sacaron Me pagaron Me sacaron dinero Digo Me sacaron sangre La analizaron Pero nunca me dijeron nada Solamente supe Que tenía la sangre Muy licuada Yo Eso del corazón Pues debe ser difícil Yo tengo la sangre Muy licuada Y hace unos meses Me llamó La directora Del Del instituto De De esto De investigaciones No me acuerdo Ahora el nombre Una señora muy amable Diciendo que ella Sabía eso Y que quería venir A sacarme sangre Y a ver Analizar Porque a mí Yo nunca estaba Enfermo Y le dije Mire pues cuando Cuando ustedes quieran Y además no le voy a cobrar Como ustedes compren Pero no Y luego me llamó Hace poco Y dijo Ah pues no sé Por qué hemos ido Digo Usted verá Pero mire Le voy a contar una anécdota Hace unos meses Mi esposa Tenía No sé Estaba Se sentía mal Y me mandó A la farmacia A comprar Una medicina Y yo llegué allí Y le dije a la farmacéutica Me da esto por favor Y me dijo En pastillas En cápsulas O en gotas Digo Y yo que sé Yo nunca he tomado Una medicina Y una señora Y una señora que estaba Al lado Me dice ¿Cómo que usted Nunca ha tomado Una medicina? Digo Nunca jamás Dice Entonces ¿Cómo sabe si tiene La tensión alta O la tensión baja? Digo Ahí va ¿Y eso qué es? Y me dice La farmacéutica Usted no sabe Lo que es la tensión Si tiene la tensión baja O alta Digo No Digo Ni lo más mínimo Dice Pues mire Meta el brazo allí En ese círculo Que está ahí Y meta usted Un euro Y le dirá Si tiene la tensión alta O la tensión baja Digo Pero usted Usted está bien De la cabeza Yo voy a meter ahí Me voy a gastar un euro Para que me diga Que tengo la tensión alta Y me voy a preocupar O me dice Que tiene la tensión baja O me voy a preocupar A mí ¿Qué me importa La tensión? Salí Y me miraron Como si fuera Un cavernícola Y digo ¿Y este tipo De dónde sale? Pues yo soy Como Alberto Yo no voy al médico Para que no me diga Que tengo Ni nada bueno Ni nada malo Ya está Claro Es que vivir preocupado Es como un poco rollo ¿No? Hombre Si me doliese algo Sí, pero sí Bueno Cuando uno está enfermo Sí, pero Afortunadamente Claro Nada, nada Aquí vienen A veces las amigas De mi mujer Ah, que te quiero pinchar Para sacarte A mí O tomarte No sé qué La tensión O tomarte A mí nada De nada De nada El día que llegue La señora Que tiene que llegar Llegará así Espero que llegues Empecen a avisar Y ya está Oye, esto Albertito Que están los móviles Moviendo mucho Preguntando cosas De mi amigo Y hermano Al final En este año De los dos patitos ¿Qué libro sale a la calle En marzo O en abril O en mayo? Pues mira Estoy terminando Un libro Sobre la palma Sobre el problema Que está teniendo Que ha tenido la palma Estás terminando Un libro De tu tierra Dilo primero eso De mi tierra Que la Pero yo Conozco muy bien La palma Y a mí Lo que me interesa Es En ese libro Muchísimos Hombre Eso es oportunista Digo, mira Eso no es oportunismo Cuando vino El volcán Del Vesubio Todo lo que sabemos Del Vesubio Vino Por Plinio el joven Y Plinio el viejo Anda Claro Fueron los que contaron La historia del Vesubio Y Plinio el joven Cuenta En su historia Como Estaba su padre Bañándose Y él Ya Vio una nube Que llegaba Y una cosa Muy muy densa Que venía Y avisó A su padre Que era un gran Científico De la época Y le dijo Mira lo que viene Y el padre Salió Casi desnudo A ver Aquella nube Que venía Y como Se iba expandiendo Como si fuera Un hongo Y como Su padre Murió En la En la expresión Del Vesubio O sea Él fue Testigo De su tiempo Y los escritores Debemos ser Testigos De nuestro tiempo Contar Las cosas Que estamos Viendo Y lo que yo Tengo que contar Ahora Lo que estoy Contando Es como Los palmeros Se están Reponiendo Día a día Y rehaciendo Su tierra Porque llevan Siglos Desde que Se iniciaron Las canarias Las canarias Son puramente Volcán Somos una tierra Maravillosa Tú lo sabes Con un clima Estupendo Con un Arquil Que crece Todo Ahí es Paraíso Terrenal Pero Estamos Rodeada Y somos Volcanes Tenemos que Pagarle Cada 40 O 50 Años El peaje Al volcán Yo ya Esta es la tercera Vez Que veo El volcán De la palma La primera Fue En el 46 Un poco antes De que muriera Mi madre Recuerdo Que empezó El volcán De la palma Y nos fuimos Allí Al norte De Teneife Nos fuimos A Tacoronte Y de Tacoronte Se veía Bueno Toda la noche Pero como si fuera De día Y aquella explosión Y a mí Aquello de un niño De 9 o 10 años Tenía yo De 46 Pues mira 10 años Tenía Aquello me parecía Pastuoso Luego Volví a ver La del 70 y tanto 71 O 77 No me acuerdo exactamente Cuando fue Y la volví a ver Porque también estaba Y fui a verla Y ahora La estoy viendo Mejor que nunca Por televisión Anda Qué grande Qué grande eres Albertito Con los drones Y con todo eso Y el protagonista De todo eso La novela Está vista Desde el punto de vista De un perro Un perro Que va un día Por la calle Allí Un perro callejero Que de repente Ve una montaña Y empieza A ladrarle A la montaña Y todo el mundo Le tira piedra A este maldito perro Que le pasa Y al ratito Esa montaña Explota Anda Qué pasa El perro Como los animales Es el primero Que percibe Que allí va a ocurrir Algo Sí señor Los animales Son los primeros Que se ponen nerviosos Cuando ven un terremoto Cuando ven una cosa así Y este perro Y toda la historia Gran parte de la historia Está contada Por el perro Anda De repente De repente Se queda mirando Al cielo Y ve que Sobre su cabeza Hay una serie De pájaros Muy raros Que no tienen plumas Ni tienen cabezas Ni tienen alas Y hacen un ruido Del diablo Y además Están locos Porque de repente Se meten en el volcán Y lo que el tipo Está viendo Son los drones Nunca he visto Unos pájaros Tan raros Es muy raro Mira que cosas pasan Esa es El libro El libro Presenta Algo Precioso Que es Demasiado Atrevido En el terreno De la pluma De mi amigo Alberto Demasiado atrevido Vamos a ver Si este señor Ha vendido Más de 30 millones De libros En todo el mundo Yo creo que este libro Va a ser Vamos Simplemente Como un bestseller Porque además Es algo que ha ocurrido Por tanto Y contado Y él lo ha vivido Por eso digo Primero como Como Maestro De esa tierra Que él admira Y que quiere Porque ha nacido allí ¿Verdad que sí Querido Alberto? Y además Ya he visto ya Varios volcanes En Nicaragua ¿Y cuál ha sido el peor Alberto? El de este año ¿No? Este año Parece que es el peor De todos Por lo menos Lo ves tan cerca Y tan así Que Pero Pero Con perdón Te acojona un poco Hombre ¿Qué resiliencia Tiene la gente Para levantarse Después de todo lo que ha pasado? Volverla otra vez Volverla a hacer Y vuelven a levantar Sus casas Y vuelven a Y vuelven Y lo que es muy bueno Es que la gente Está colaborando Todo el mundo Está colaborando Bueno menos el gobierno ¿No? Menos el gobierno Porque hay una cosa Que hoy me parece Absurda Le han dado Seis millones De euros Para recomponer El El mirador Del roque De los muchachos De los Astrofísicos Eso me parece Muy bien Perfecto Tú le das Seis millones Para recomponer El eso Pero antes Le tienes que haber dado Seiscientos A los que se han quedado Sin techo Exactamente Hacerse la foto Como vean Allí Sobre todo Las ministras Hacerse la foto Y con el avión Y con esto Hacerse la foto Y decir Pero luego A la hora de la verdad ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están Las casas? Lo que dice un amigo mío La capa No aparece No, no, nada De ningún De ningún lado Lo único que aparece Son las fotos Y me contaba Un amigo Que estuvo allí Que es farmacéutico Dice Tú sabes el problema Que nos da Que vienen aquí Las ministras Y muchas de ellas Se han olvidado No traen el lápiz Y el labio O el pintadojo O Lo que necesitan Las mujeres En determinados momentos Y aquí no Ahora mismo Tenemos que No tenemos ni ropa Ni para comer Están preocupándose Del pintado Sí, sí, es maravilloso Pero las fotos Sí que les importa ¿Verdad? Sí, sí, sí Las fotos salen muy bien Algunas salen muy bien Claro Hombre Y los presupuestos Para que se metan cosas Dentro del avión Que no tienen suficientes También es muy importante Es maravilloso Esa es la cuestión Entonces cuando dicen Son cosas La gente se enfada contigo Pero yo Mira Yo tengo que escribir Lo que veo Y además Yo siempre He sido un poco amigo Del gobierno Sea el que sea De un lado O del color Que sea Porque la obligación De un escritor Y de un periodista Y recuerda Que yo he sido periodista Durante Hombre La vanguardia La vanguardia Y de Televisión Española Sí Y especial De la vanguardia Tú te conoces bien Mi vida Hombre Claro Alberto Es que a mí Las personas Que me parece Que voy a aprender de ellas Me las estudio De arriba Abajo Totalmente No lo dudes Bueno Dile a la familia Porque tenemos Que entrar de lleno En un segundo Capítulo Muy bonito Que te manda Un abrazo Muy fuerte Muy grande Una amiga tuya Que tú conoces bien Y que tuviste La sensación De que Habías tirado Los tejos Te lo dejamos En secreto Lo dejamos ahí No es secreto Un día Sí Lo que no decimos Es el nombre Para que luego La gente lo sepa Concha Velasco Una mujer Y es una mujer Encantadora Y divina Un día Hace mucho tiempo Cuando ella tenía Problemas Había tenido problemas Con su marido Y todas esas cosas Un día En una reunión O no sé qué Le dije Concha ¿Usted te acuerdas Hace años Concha Que yo te tiré En los tejos Se te vio mirando Y diciendo ¿Y por qué no insististe? Qué maravilla Don Alberto Y es que de verdad Tener a personas Como Alberto Vázquez Figueroa Es un lujo Y sobre todo Es un placer En su programa Por supuesto Albertito Que en febrero Lo que tenemos Que tenerles personalmente Ya en una comida Ya en febrero Que creo Que ya estará El bicho ese Que tú conoces Muy bien Pero si don Alberto Es inmune Si me pico Un murciélago Y mira dónde está Voy a ver si vienen Ya a mirarme Lo del murciélago Porque realmente Yo no No estoy enfermo No me siento nada A lo mejor lo he pasado O no lo sé Es que no he tenido Ni la paz Ni la fiebre Ni nada Para que vea Está inmune El murciélago Le dio alas Para seguir haciendo elitos Bueno El día de los enamorados Que es el día 14 Si este país Está como queremos Todos los españoles Bueno Es difícil Pues te garantizo Que vas a hacer Una comida Con muchísima alegría Un abrazo fuerte Alberto Gracias a vosotros Un abrazo igualmente Alberto Muchísimas gracias Muy buenas noches Besos Besos y besos Con mascarilla Con mascarilla Hasta luego Hasta luego